Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Lo primero, lo más importante, estamos en directo, pásate por el enlace que tienes en la descripción, twitch.tv barra cacessinyt, si llegas muy rápido, pero que muy rápido, justo cuando he subido este vídeo, es posible que aún esté en directo y es posible que aún no haya sumoneado, así que pasamos por el enlace que tienes en la descripción, vamos a estar tirando a Endeavor porque obviamente lo quiero, obviamente lo necesito, quiero al papucho de fuego y vamos a estar en directo tirándole. Pero quiero subir este vídeo lo antes posible porque es algo bastante controversial, es algo bastante importante y quiero informaros, y es alrededor de un nerf que se ha llevado nuestro querido amigo Endeavor. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchísima gente que está bastante quemada, barras, barras pensadas, hay bastante gente que se ha quedado bastante ardiente, voy a parar ya, hay bastante gente que se ha molestado al respecto, y está flameando, joder, perdón, hay bastante gente que se ha molestado mucho al respecto de lo de Endeavor porque obviamente el personaje está nerfeado, entre comillas, respecto a lo que sería la versión taiwanesa. Yo quiero decirlo primero, el personaje está muy bien, el personaje está decente, obviamente vais a necesitar subirlo, vais a necesitar levearlo y vais a necesitar invertir recursos en él, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa, un personaje no puede salir y literalmente pasarse todo el juego en modo auto, no, pero es que de este modo en el PvP auto se guansotea él solo, pues igual este no es un personaje que está muy preparado para lo que sería el PvP auto, a lo mejor te viene mucho mejor bien, mucho mejor, perdón, para PvE, que es de hecho, para lo que la mayoría de la gente decía que era top tier. También hay que tener en cuenta, muchas gracias por los cheers, Ro. Bueno, casi me voy, suerte en los amons a todos los que tiréis menor que tres. Muchas gracias. Lo dicho, este es un personaje, de verdad, muchas gracias a todos por los cheers. Este es un personaje que no siempre te va a venir bien en todas las situaciones, al igual que como debería pasar con todos los personajes. All Might es una excepción, porque All Might, pues bueno, es el hero number one y obviamente, pues bueno, se les fue un poquito de las manos, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que pasa? También estoy totalmente de acuerdo con que haya nerfs, no puede haber un personaje que literalmente se pase todo en auto y yo creo que es nocivo para el juego. Así que sin más, os voy a comentar en qué consiste el nerf, porque si de algo me quejo, si algo me parece mal, no es que no te avisen de que haya nerfs, sino que, obviamente, nosotros no tendríamos por qué asumir que vamos a tener exactamente lo mismo que en la versión taiwanesa. A mí lo que realmente me molesta es que no puedas ver las habilidades del personaje si no lo tienes. O sea, tú no puedes ver las skills, tú no puedes ver absolutamente nada. O sea, tú te vienes aquí al banner, vienes aquí y no te dejan ver a Endeavor como tal. Tú vas al evento para probar a Endeavor y no te dejan ver lo que hace Endeavor. Te dejan ver las habilidades, pero no te enseñan cómo escala, no te enseña cuál es exactamente el porcentaje que se cura, el porcentaje que pega. Y yo creo que esto es algo que no está muy bien. Sin embargo, sigo pensando que esto no es un nerf, sigo pensando que esto es un balanceo, ¿vale? Y sigo pensando que esto es un balanceo, porque es que no tiene ningún tipo de sentido lo que estaba haciendo hasta ahora. El balanceo tiene que ver con lo que sería su pasiva. Su pasiva lo que va a hacer es que cuando vayamos pegando, que esto me lo ha estado enseñando Gon, muchas gracias. Su pasiva lo que va a hacer es que cuando vayamos pegando vamos a ir acumulando calor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando acumulemos calor vamos a ir pegando más y obviamente cuando entremos en el modo lanza vamos a pegar una auténtica barbaridad. Que el modo lanza es lo que preocupa, porque es lo que te aumenta muchísimo más el calor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando anteriormente salíamos del modo lanza y nos curábamos, porque el personaje se curaba, que es lo que estamos viendo por aquí, que es cuando... Bueno, esto realmente es lo de la pasiva. Pero es que, claro, ya os digo, no te enseñan. No te enseñan qué es lo que hace el personaje. ¿Qué es el problema? Porque el nerf o el cambio, el balanceo, está en cuando el personaje tiene su pasiva de personaje A. Que es en este caso una pasiva que vamos a desbloquear en cualquier momento. Ya os digo, yo ahora le tiraré y si tal os explicaré esto en un vídeo más adelante, porque creo que es bastante más importante o más fácil enseñároslo con el ejemplo. Pero básicamente el personaje, después de X habilidades o después de X recursos, pues lo que hace es curarse en función de la vida que haya perdido en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Que antes se curaba hasta un 20%, que es la imagen que os voy a poner en pantalla, que es una auténtica barbaridad. Como estáis viendo por aquí, es la habilidad de A, que lo que hace es que cada 10%, vamos a verlo por aquí, cada 10% de reducción de temperatura se curaba un 1% de la vida más un 20%, que es lo que estáis viendo por aquí. Si lo ponemos esto, como estáis viendo, por cada 10% de reducción de temperatura se curaba un 2% más un 20% de la vida. Es decir, se levantaba el solo. Literalmente se levantaba el solo. Y eso es bastante preocupante, porque es que creo que no tiene ningún tipo de sentido. Ahora hace falta algo más de cabeza para jugarlo. Como estáis viendo por aquí, cada un 10% de reducción de temperatura se cura un 1% más un 1% de vida. Obviamente ahora tenemos que tener cuidado para jugarlo. Y jugar con mucha más cabeza con lo que sí, que es esto que os estaba enseñando, con lo que sí que sería esta habilidad. Y es que tendríamos un escudo, que lo que va a hacer va a ser absorber daño, y en función de la cantidad de daño que hayamos absorbido, vamos a curarnos. Entonces es un personaje que tenemos que estar constantemente de doble filo. Y de hecho tiene todo el sentido, y es una de las cosas que también me gusta. Y es que como sabréis, Endeavor, como se sobrecalienta, como es un personaje que únicamente utiliza fueguito, pues obviamente tiene que tener su contraparte, ¿no? Que se queme él solito, y luego pues bueno, le han puesto la mecánica para curarse, porque si no, si se matase él solo, pues no tendría tampoco mucha gracia. Aparte de esto, también se ha llevado un pequeño buff, que sería en esto de por aquí, y es que Endeavor ganará un 2% más un 2% de ataque de bonus por cada 10% de vida perdida. Es decir, cuanta menos vida tengamos, más vamos a pegar. Esto sería el buffo de la S. Luego el buffo del SS, que es lo que todo el mundo recomienda que se intente llegar, porque este personaje dice que SS es una auténtica locura. Pues lo convierte en un auténtico bicho. Pero aquí como estaréis viendo, pues también hay un pequeño cambio, y es que esto ha sido buffado. Tampoco es que haya sido un buffo increíblemente alto, pero oye, ha sido buffado y se nota. Pero lo que se está quejando la gente es esto de aquí, la reducción de healing. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo creo que la gente que se está quejando es... Entre comillas tienen razón, de verdad. Doy la razón, ¿vale? Doy la razón a la gente, porque pienso seriamente que esto deberían avisártelo, o deberías poder verlo. Deberías poder verlo, ¿vale? Pero yo estoy de acuerdo. De verdad. Yo estoy muy, pero que muy de acuerdo al respecto de que esto cambie, al respecto de que el nerfeo, o el balanceo, sea efectuado. Y de hecho pienso que debería ocurrir en muchos más personajes. ¿Cuál es el problema? Que cuando el personaje ya está dentro del juego ya es un poco más ilegal lo que es nerfearlo. Obviamente, pues bueno, nos han metido a Endeavor ya directamente con el nerfeo puesto y no nos podemos quejar, porque si tiramos es porque queremos. ¿Cuál es el problema? Lo que os he mencionado, que no podemos ver las habilidades. No podemos ver qué es lo que hacen. No podemos ver cómo escalan hasta que no tenemos el personaje. Y eso es realmente el problema, ¿vale, gente? Así que sin más. Endeavor es un personaje muy bueno. No me aparece aquí. XD, tío. ¿Por qué no aparece aquí? No entiendo. Esto sí que es un problema, que el juego esté tan, tan, tan bugueado. Y no que un personaje se cure menos de lo que supuestamente se tendría que curar. Pero bueno, no hay mucho más que mencionar, gente. El personaje está muy bien. No os dejéis engañar. Obviamente lo que pasa es que no vais a poder jugar en auto en el piso 15, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo que no podíamos hacer en ningún caso, ¿no? Así que a jugarlo con cabeza, a jugarlo bien. Obviamente hay que cuidarlo, hay que subirle los talentos al máximo posible, porque eso aumentará la curación que nos vayamos haciendo. Pero simplemente tener en cuenta eso. Que el personaje está bien, que podéis sumonear por él sin ningún tipo de problema, por mucho que haya sido nerfeado. Antes estaba hecho para tontos y ahora está hecho para que tengáis algo de cuidado al jugarlo. Que oye, creo que es algo que está justificado. Luego, aparte del banner de Endeavor, recordad que el próximo, a priori, debería ser Stain. Si no queréis tirar a Endeavor, pues oye, os podéis esperar para el próximo apapucho, pero eso ya es cada uno que haga lo que quiera. Yo mientras tanto me voy a despedir, insisto, estoy en directo, estoy sumoneando. Cuando estéis viendo este vídeo seguramente, es que cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya he terminado sumonear, pero bueno, sin más. Me voy a despedir. Sí, no he quitado las fotos, tenéis razón. Pero bueno, que es lo de menos, que no estaba enseñando absolutamente nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, dejadme vuestra opinión en los comentarios sobre lo que pensáis. Mi opinión es, estoy de acuerdo, no hay mucho más que mencionar al respecto. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!